En la Riviera Nayarit, las aventuras terrestres pueden hacerle volar, explorar, remontar y resbalar. Líneas de tirolesas, lo llevan por sobre las copas de los árboles, y a través de espacios abiertos entre el follaje de la jungla, le falta una descarga de adrenalina. Abajo, mansos corceles esperan a ser montados. Ellos conocen el camino. De modo, que con gusto, les guiarán a través de sus exploraciones y descubrimiento del paisaje. Siga al paso de las cuatrimotos y conduzca por sobre los caminos. Algunos le proporcionan vistas escénicas, en tanto que otros le ofrecen mucha emoción. Entre al mundo de las sonrisas, deslizamientos y diversión en el parque acuático de la Riviera Nayarit. Acarice a los delfines y después, móntelos y remonte las olas con ellos. Es una ocasión para recordar. Y es un lugar en donde usted es parte más importante de la aventura.